A continuación, tenemos aquí con nosotros a Enrique Simo. Enrique Simo es creador y facilitador de programas de formación, mindfulness y coaching personal y profesional, orientados a facilitar el autoconocimiento y encontrar mayor equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Es experto en liderazgo y resolución de conflictos e inteligencia emocional, además de profesor de meditación, mindfulness y atención plena y coordinador de Brahma Kumaris en España. Dicho esto, hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludos desde España, desde Madrid y encantado de estar aquí y poder participar también en este maravilloso festival del Bienestar y la Buena Voluntad. Bueno, y encantada de que nos volvamos a reencontrar por aquí. Vamos, me hace muchísima ilusión. Así que adelante. Enrique nos va a hablar sobre el arte de servir, en qué consiste y cómo nos podemos transformar a través de él. Así que te dejo paso y estoy por aquí. Muchas gracias, Vero. Pues nada, primero un saludo a todos los que estáis escuchando y los que tal vez escuchéis después. Es para mí un honor y un placer el poder contribuir y colaborar y servir de diferentes maneras y participar en este maravilloso festival para hacer que el mundo sea un poquito mejor entre todos. Ese es mi propósito personal, pero creo que también es el propósito colectivo de muchos de nosotros. Y el tema que voy a compartir es un tema que para mí es troncal en mi vida, ¿no? Es como un soporte, un pilar de mi existencia y el sentido que da mi vida. Y es el de servir, ¿no? Servir para transformarte, servir, ¿qué te aporta servir? Y creo que esta frase de la Madre Teresa, ¿no? Que estamos aquí para servir, la vida es servicio y si no, no es vida o algo así. No la recuerdo exactamente como lo ha dicho el doctor Carvajal. Pero creo que sí, que estamos aquí para servir. En mi entorno profesional muchas veces se habla del propósito, ¿no? Y ayudamos a directivos a que conecten con su propósito porque cuando conectamos con lo que es importante en nuestra vida, con el propósito, parece que la energía fluye de otra manera, ¿verdad? Pero yo profundamente siento que en realidad hay un propósito para todos, un propósito de la vida para todo ser humano y ese propósito es el propósito de servir. Es decir, servir, como lo entiendo yo, es dar beneficio a los demás, darte beneficio a ti, dar beneficio a la naturaleza, dar beneficio a los animales. Es decir, es una actitud beneficiosa de bienestar, de estar bien y hacer que los demás estén bien, ¿no? Y curiosamente cuando estamos en esa actitud de servicio es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos, es cuando tenemos la oportunidad de contribuir a que el mundo sea un poco mejor para todos y es cuando recibimos esa energía también en retorno, es como una especie de movimiento de energía. Y cuando servimos es cuando aprendemos, interaccionamos con los demás de una forma distinta, nos volvemos más expertos en la vida, más maduros, vemos muchas más situaciones, desarrollamos muchísimas habilidades, desarrollamos incluso aspectos tecnológicos como ahora con todo lo de internet, ¿no? Que para poder contribuir, colaborar, hemos tenido que aprender cosas de tecnología. Entonces es fascinante el mundo del servicio porque puede servir de muchas maneras distintas y esto es lo que quiero compartir con todos vosotros y vosotras en el día de hoy. Para mí, servir, servicio, no es algo que esté separado de la vida. Si somos conscientes, y esta es la clave, ¿no? El despertar la conciencia, porque ahora hablaré que cuando estamos en un estado de somnolencia o de estar dormidos, nos olvidamos totalmente de estas ideas y de estas actitudes, pero si estamos un poco despiertos, nos damos cuenta que el servicio, el servir, no está separado de la vida. Servir, podemos servir en cada momento. O sea, cada día, en diferentes momentos del día estamos interaccionando con muchísimas personas, sea por teléfono, sea por internet ahora, sea porque alguien viene y te trae un paquete, sea porque te encuentras con alguien en la calle o simplemente porque paseas y estás interaccionando con otras personas que no te comunicas verbalmente, pero tienes la oportunidad en cada momento de servir, de darles algo, desde una sonrisa, una mirada amorosa, una actitud positiva, un pequeño gesto de colaboración o simplemente con tus pensamientos ir enviando buenos deseos, buenas vibraciones a todos los que te encuentras y todas las personas que están cerca de ti en ese momento. O sea que el servicio para mí es una actitud en la vida, es una manera de vivir la vida, es una manera de relacionarte con los demás y con todo tu entorno, de forma que sientes que en cada momento estás de alguna manera u otra, y ahora explicaremos las diferentes formas que hay de servir, estás contribuyendo a que el mundo sea un poquito mejor para todos. Pero, curiosamente, el primer beneficiado en una actitud de servicio y de servir eres tú. Porque, como he dicho antes, desarrollas muchas cualidades, pero no solo eso, sino que el servir te crea una actitud en tu mente positiva, constructiva. Y hoy en día la neurociencia, que apoya muchísimas cosas de la meditación, que antes hablábamos y no teníamos ningún fundamento científico, esto me encanta porque ahora cada vez la ciencia se acerca mucho más a la espiritualidad. Ahora sabemos ya, científicamente, que nuestro cerebro responde de una forma muy distinta cuando tenemos pensamientos positivos, constructivos, esperanzadores, motivadores. Genera toda una serie de sustancias que nos dan felicidad, endorfinas, dopaminas y otras sustancias. Y sabemos también por estudios que cuando tenemos pensamientos negativos, pensamientos egoístas, pensamientos de posesión o pensamientos de miedo, genera otras sustancias que nos generan tensión, miedo, parálisis. O sea que pensar en positivo es saludable. Servir es saludable. Así que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo nos relacionamos en el mundo hoy en día. Y para eso quiero que imaginéis un triángulo. Un triángulo. Y no he traído transparencia, lo hago expresamente, últimamente no utilizo presentaciones, sino que quiero que también utilicemos nuestra imaginación cuando estemos interaccionando. Así que imaginaros un triángulo. Y aquí está el ser, yo, tú, cualquiera de nosotros. Aquí en el otro lado podemos decir que están los demás o la vida, los demás, el mundo. Y arriba está, podríamos llamarle el propósito, lo que beneficia a todos, aquello que da sentido a la vida. El ser, los demás y arriba lo que da beneficio a todos, el propósito. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Que las personas, el ser, se relacionan con los demás y hay muchas personas que en este momento se relacionan con una actitud unidireccionable. ¿Qué quiere decir? Lo mío es mío y lo tuyo sí puedo, también es mío. Lo llamamos una actitud egoísta. Y a veces pensamos que son las personas negativas las que son egoístas, pero sin darnos cuenta caemos muchas veces en esta unidireccionalidad. Es decir, que busco el beneficio para mí solamente. Intento aprovecharme de la situación para mí. Intento conseguir lo mejor para mí. Intento conseguir el mejor sueldo. Intento conseguir el mejor trabajo. Intento conseguir lo mejor porque yo tengo que estar bien. Intento conseguir lo mejor para lo que llamamos los míos. Y de esa manera a veces discrimino a otros. Empujo a otros hacia un lado. Y esa es la relación unidireccional que de alguna forma, aunque a veces esté justificada en el mundo que vivimos hoy en día, porque hay muchas cosas que no son realmente generosas o altruistas y están justificadas, es bastante normal muchas veces que nos encontremos con actitudes de este tipo. Esta actitud lo que genera es soledad en el fondo, porque al final te quedas tú solo. No recibes el retorno de lo que haces, porque finalmente se nota que estás actuando para ti, que lo que haces es para ti. O para un círculo muy cerrado de los que tú llamas tuyos o míos. Y eso queda muy bloqueado. Y a veces incluso después se crean problemas entre lo que llamamos los míos, porque también se genera esa actitud de unidireccionalidad, de egoísmo en esas relaciones. O sea, en esas relaciones no hay intercambio. O sea, yo espero algo de ti, yo busco algo en ti. Y no suelo dar, sino que más bien busco algo en ti. Lo curioso es que hay otro, cuando nos encontramos con otro que también busca algo, y entonces ahí encontramos un problema, porque yo quiero de ti, tú quieres de mí, y en el fondo nadie está dando. Entonces nos encontramos dos vacíos, y dos vacíos solo pueden dar problemas. Y esto es lo que estamos viendo en muchas relaciones hoy en día. Hay mucho problema las relaciones y dificultades debido a que yo quiero para mí, yo tengo expectativas de ti hacia mí. La segunda forma de relacionarnos ya es un poco más transaccional, es decir, en una dirección y en la otra dirección. Es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Es un poco como un negocio. O sea, yo te ofrezco un producto y espero que tú me pagues por él. Y esto es a nivel comercial. Pero en el fondo lo estamos haciendo sin darnos cuenta de una forma mucho más bonita, aparentemente, ¿no? Pero la idea es, bueno, yo te estoy dando amor, ¿no? Pues me corresponde que tú me des amor, ¿no? Yo me estoy comunicando contigo, tú te tienes que comunicar conmigo. Yo te estoy dando respeto, tú me tienes que dar respeto. El otro día te ayude en esto, me tienes que ayudar tú a mí. Y lo curioso es que no podemos controlar las acciones que otros quieren hacer o no. Entonces, cuando yo hago algo, pero tengo la expectativa de que la otra persona tiene que hacer lo mismo conmigo, que es una expectativa bastante normal y diríamos normal, que es lo que ocurre en la mayor parte de personas. Y mucha gente dirá, bueno, pero esto es lo que tendría que ser. Bueno, es lo que tendría que ser, pero no muchas veces es así. Pero el problema es que cuando genero esas expectativas y no es así, me siento defraudado, me siento dolido. Y entonces empezamos a generar relaciones otra vez de sufrimiento. Por lo tanto, siempre que hay expectativas, y esto lo podéis observar en vuestras vidas, siempre que hay expectativas hacia alguien o hacia algo y esas expectativas no se cumplen, hay sufrimiento. Por lo tanto, este tipo de relación a veces funciona durante un corto periodo de tiempo, mientras lo que yo doy y lo que yo recibo más o menos se compagina. Pero siempre llega un momento en que el otro o tú empiezas a dar menos o el otro empieza a darte menos. Y entonces ya empiezan las frases típicas de, yo no me imaginaba que tú fueras así, yo no esperaba que tú actuaras así, me imaginaba que tú fueras, eras de otra manera, esperaba de ti esto en lugar de esto. Y nos llevan también al sufrimiento. Es como una interacción en la que estás deseando algo. Y luego la tercera es ya con el punto de arriba, con el propósito. Es decir, yo el ser ya no me relaciono directamente con los demás, sino me conecto con mi propósito, me conecto con lo que da sentido a mi vida, me conecto con lo que me da energía, me hace fluir, me da beneficio también. Y desde ahí conecto con la vida. Y curiosamente al conectar con la vida desde el propósito, ya no tengo necesidad de recibir un retorno, sino que la vida misma me da un retorno. No en el mismo sentido en el que lo estoy dando, tal vez, es decir, con las mismas personas, pero la vida se encarga de darme el retorno que me corresponde, en el momento que me corresponda. Es decir, ya no pienso en ese retorno, sino lo que disfruto es estar conectado con mi propósito, arriba, conectado con lo que da beneficio a todos, conectado con lo que da sentido a mi vida. Y esa sensación es la que me da satisfacción y felicidad, no el retorno que voy a recibir o no. Entonces, desde ahí doy. Y cuando doy, me siento bien por dar. Y doy a unos y a otros, no solo a los que llamamos los míos, sino empiezo a tener una visión mucho más amplia, una visión más de lo que llamamos una visión de hermandad, es decir, de sentir que el mundo entero es mi familia. Sentir que de alguna manera todos necesitan también mi colaboración, si puedo darla. Y todos son dignos de esa colaboración, porque ya no miro el retorno, sino lo que disfruto es de dar. Y entonces empiezo a darme cuenta de que cada momento, en cada día, como decíamos antes, es una oportunidad para dar. Se convierte en una actitud en mi vida. Y esa misma actitud es la que me da felicidad y satisfacción. Por lo tanto, ya no hay expectativas. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a alguien y esa persona no me da, no me siento mal. Simplemente me mantengo observador, porque sé que lo que yo estoy haciendo ya me da satisfacción. Y también sé, y aquí podríamos hablar un poco de la ley del karma, que se habla en India, ¿no? La ley de la acción y del retorno. Sé que todo lo que hago y toda la energía que envío positiva hacia el mundo, hacia el universo, hacia los demás, va a venir en retorno. Va a venir en el sentido contrario hacia mí. Tanto en positivo como en negativo. En la Biblia también lo dice, ¿no? Siembra y cosecharás. Y esto lo he visto yo en mi vida muchas veces. Si tú das, y das, y das, y disfrutas dando, sin mirar a quién, y compartes, y compartes, y aportas, y generas beneficio. Cuando tú necesitas algo, es curioso que la gente que necesites aparece. Y muchas veces me dicen, no, es que tienes suerte, es que tú tienes suerte. No, la suerte la creas. La suerte la siembras. Y la suerte también la vas creando estando desapegado de expectativas y de deseos. Es decir, vas haciendo, vas haciendo como un hábito, como una actitud ante la vida. Y si todos hiciéramos eso, el mundo sería un mundo maravilloso. Y de alguna manera, yo creo que el mundo va a cambiar. Creo que la siguiente etapa de esta humanidad va a ser un mundo, un mundo de armonía, un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de seres humanos, pero de otro nivel. De otro nivel más espiritual, de un nivel de conciencia más elevado, en el que no necesitamos nada de nadie, sino que compartimos desde nuestra plenitud. Compartimos desde el sentido que tenemos de la vida. Compartimos desde estar llenos, compartimos virtudes, compartimos cualidades, en un entorno de armonía. Y eso lo estamos construyendo aquí. Es decir, aquí estamos construyendo esa actitud interna, que cuando seamos un cierto número de personas determinado, con esta actitud y esta energía, la energía del mundo empezará a cambiar. Sabéis, que existe eso que llaman el punto crítico. No es necesario que todo el mundo cambie. Es necesario solo que un número determinado de elementos de ese sistema cambien y después el cambio ya es masivo. Entonces yo creo en ese cambio. Y creo en el cambio personal, porque ahí empieza todo. Y ahí está, conectando con tu propósito, con lo que da beneficio. Conectando con lo que da sentido a tu vida. ¿Qué ocurre cuando haces eso? Pues creces, aprendes, te desarrollas, maduras, te llenas de experiencia y sobre todo algo muy bonito que es de sabiduría. Porque el servir a los demás de forma altruista, de forma generosa, sin esperar ese retorno, en cada oportunidad que tienes, te hace más sabio. Porque te vas dando cuenta de cómo son las personas, de cómo responden, de cómo reaccionan, de cómo actúan. Vas viendo la naturaleza humana, pero de una forma desapegada. ¿Por qué? Porque no tienes esas expectativas. No estás esperando ese retorno. Por lo tanto, puedes dar de forma desapegada. Y ahí está el arte. Para mí el amor está conectado con el desapego. El verdadero amor es desapego. Es decir, es dar, eso es amor. Es contribuir, eso es amor. Es beneficiar a otros, eso es amor. Desapegado. No esperas nada. No quieres nada. No deseas nada. Sino disfrutas de dar. Disfrutas de compartir. Disfrutas de dar beneficio a los demás. Generas de alguna manera ese amor por la humanidad. Y una satisfacción interna, solo por el hecho de estar sirviendo a los demás. Es la felicidad de servir, no del resultado de servir. Y yo diría que esta es una de las principales bases del autorrespeto y la autoestima. Algo que cuando investigamos un poco en el mundo y observamos, hay una falta de autoestima, hay una falta de autorrespeto tan grande. Yo trabajo con personas que tienen muy buenos puestos de trabajo, que tienen buenos sueldos, que tienen buenos trabajos, que tienen buenas posiciones, que tienen buenas familias. Pero muchas veces tienen mucha falta de autorrespeto y autoestima. ¿Cómo lo noto? ¿Cómo les hago conscientes? Simplemente con preguntas muy sencillas como ¿cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Dónde estás tú en tu lista de prioridades? ¿Cómo te cuidas? Y muchas veces uno ni siquiera está en esa lista de prioridades. ¿Y cómo se nota que te falta autorrespeto? Cuando estás esperando demasiado el reconocimiento de los demás, cuando esperas demasiado la apreciación de los demás, cuando haces demasiado las cosas por los demás y a ver cómo te dirán, cuando complaces demasiado a los demás. Esa no es una relación saludable tampoco. Y no es una relación de servicio. Porque en el fondo estás esperando ese reconocimiento. Y tarde o temprano siempre hay alguien que falla. Y esto lo veo en tantas situaciones. Hay alguien que no te da el retorno que tú esperabas y te sientes defraudado por esa persona. Y a esa persona la empiezas a mirar de forma distinta. Otra vez sufrimiento. Pero cuando lo haces como una actitud, cuando lo haces como un aprendizaje, cuando lo haces como un propósito en tu vida, entonces permaneces contento internamente. Y no importa si los demás te dan o no. Además sabes que uno no te da y el otro te da. Y si no es este será el otro. Pero tampoco eso te da satisfacción directamente. Sino la satisfacción que recibes es de saber que estás generando una buena actitud en tu vida, que estás dando beneficio y contribuyendo. Porque el primer beneficiado, como decía antes, es uno mismo. Y luego hay algo muy interesante. Cuando tú das, cuando tú contribuyes, no puedes pasar desapercibido. Los demás lo van notando, lo van viendo, lo van observando. Y no hace falta que tú digas nada. El retorno va viniendo de una forma o de otra. Es decir, para mí el retorno le llamo bendiciones. Decir algo bueno. Bendecir. Es decir cosas buenas. La gente empieza a decir cosas buenas hacia ti. La vida empieza a darte bendiciones. Es decir, parece que contribuye contigo y te ayuda. Y también Dios está contento contigo. Porque le estás ayudando de alguna manera a crear ese mundo mejor también. Y también te da sus bendiciones. Y ahí es donde quiero compartir una pequeña experiencia con una de las directoras de Brahma Kumaris a nivel internacional, Daddy Yankee. Ella vivió hasta los 104 años, hasta hace más de un poco, hace un año de fallección. Y ella estuvo muy enferma durante toda su vida. Fijaros qué paradoja vivir hasta los 104 y desde pequeña su cuerpo ya era frágil y débil. Pero entró en esa dinámica de espiritualidad profunda, de reconocimiento de sí misma, de entendimiento de su identidad espiritual como un alma, de conexión con Dios y después de contribución generosa y altruista al mundo entero. Y ahí es donde fue capaz de sanarse muchas veces. En muchas ocasiones. Y diría muchas como 6, 7 o más. Los médicos la daban por perdida. Ya no, Daddy ya no puede vivir más, está muy enferma y su situación es crítica. Y milagrosamente se recuperaba después, en un par de días otra vez. Entraba en un profundo silencio. Parece como si se aletargaba y algo mágico ocurría dentro de ella y de repente la energía volvía a su cuerpo, la energía volvía a su vida y volvía a ponerse en activo. Y le preguntábamos siempre, yo personalmente he hablado muchas veces con ella, Daddy, ¿cuál es tu secreto para recuperarte de enfermedades tan graves, de situaciones tan difíciles, recuperar de nuevo la salud y volver a estar en marcha? Y ella decía, mi fórmula es el 45% la energía que tomo de Dios, mi conexión con Dios, mi unión con Dios, la absorción de ese amor divino de Dios. El 45% restante, las bendiciones y los buenos deseos de todo el mundo a quien he servido. Les puedo decir que cuando Daddy diría que se ponía enferma, millones, y no exagero, millones de personas le enviaban buenos deseos. Porque ella había ayudado, contribuido, beneficiado, dado energía, entusiasmado, transformado muchas vidas de millones de personas en todo el mundo. Ha sido una viajera incansable que ha dado la vuelta al mundo yo no sé cuántas veces, pero más de decenas de veces, constantemente sirviendo, siempre dedicada a los demás. Pero desde el altruismo, desde la generosidad. Claro, cuando a ella le pasaba algo, recibía energía positiva del mundo entero. Y luego decía que el 10% restante, un poquito menos, la medicina que tenía que tomar. Y era curioso porque yo recuerdo una vez en India, que he ido en bastantes ocasiones, siempre que nos marchábamos, de nuevo otra vez regresábamos a nuestros países, a Daddy siempre le gustaba despedirse de todos nosotros. Y su forma de despedirse era darnos un dulce y darnos siempre un saquito, a veces era de almendras o nueces, y luego siempre algunos regalitos. Sea una frase bonita, una bendición que le llamábamos, y también algún regalito, algún pequeño detalle. Pero a la vez que te daba eso, te miraba a los ojos y cruzábamos la mirada durante unos segundos y te miraba con muchísimo amor. Es decir, te daba energía, te daba poder, te daba amor en un instante. Y esa era una forma muy habitual en ella de despedirse. Pero una de las veces que yo estuve ahí en India, se puso muy enferma. Tan enferma que estaba en la cama y no podía ni siquiera incorporarse de la cama. Los médicos le dijeron que no podía recibir visitas, que estaba su cuerpo muy débil y que había peligro de infección si venían personas a verla. Pero ella con ese espíritu altruista generoso y de dar beneficio, siempre a los médicos les decía que sí, pero luego no les hacía caso. Y entonces dijo, mira, yo no puedo dejar que se vayan todos sin despedirme de ellos. Así que lo siento, pero vamos a organizar de alguna manera para que puedan venir. Y fue tan bonito y emotivo la despedida, porque ella estaba estirada en la cama, pero de lado. O sea, ni siquiera se podía incorporar por lo débil que estaba su cuerpo. Nosotros entrábamos en la habitación del hospital donde estaba ella, pasábamos al lado de ella, nos miraba a los ojos y luego salíamos por otra puerta. Y lo curioso es que tú veías una cama con una persona allí estirada de lado. Daba las sensaciones a una persona enferma, es decir, alguien que estaba débil y estirado ni siquiera se podía recuperar. Pero cuando te acercabas y con sus ojos te miraba a tus ojos, te dabas cuenta que el ser que estaba ahí dentro, el alma que estaba dentro de ese cuerpo aparentemente enfermo, era un ser muy poderoso. No estaba pidiendo nada de nosotros. No nos decía, ay, pobrecita, fíjate cómo estoy, dame tus bendiciones. No. Nos miraba con tanto amor, con tanto poder. Fíjate que ahora mismo estoy hablando y estoy viendo sus ojos. Y estoy sintiendo ese amor que nos daba en aquel momento. Y salíamos de ahí en pocos instantes porque ese cruce de ojos, esa mirada, era de... da la sensación de que era una eternidad, pero yo creo que eran segundos. Es más, seguro que eran segundos. Pero la sensación es que recibías un mundo de energía, un mundo de cualidades y de virtudes en un segundo, ¿no? Y salías de ahí como lleno, como diciendo, qué increíble. David está con un cuerpo que casi no funciona, casi a punto de irse, y aún así tiene una energía y una fuerza que nos transmite a todos. Y yo era uno de los cientos, y no exagero, de los cientos que pasábamos a verla. Ella tuvo la habilidad de separarse de su cuerpo, de estar desapegada de su cuerpo hasta tal nivel que funcionaba con la luz del alma y con su energía y dejaba que el cuerpo hiciera lo que tenía que hacer. Justo unos meses antes de fallecer tuvimos la fortuna de tenerla en España en un retiro que hicimos en agosto, en el año 2019. Y ella estuvo... los médicos también le dijeron que no podía estar sentada más de 10 minutos, que tenía que reposar. Y les escuchaba, y les decía que sí, y luego hacía lo que ella consideraba que tenía que hacer. Y un día de eso estuvo meditando con nosotros dos horas. Dos horas compartiendo su mirada, dos horas compartiendo su energía. Y después le preguntamos, Daddy, ¿cómo te encuentras? Porque se encontraba bastante mal físicamente. Y pensamos que después de dos horas de meditación, pues estaría recuperada tal vez. Y Daddy nos hizo este gesto, dice, yo sigo aquí haciendo mi trabajo, dice el cuerpo sigue haciendo suyo. Su trabajo. O sea, el cuerpo estaba ya, diríamos, en las últimas. Pero ella tenía el poder de sostener un cuerpo que ya casi no funcionaba con 104 años. Pero seguir dando y no seguir tomando absolutamente nada de los demás, sino simplemente ser una donadora. Donando, absorbiendo de Dios y dando. Y os puedo decir que después de esas dos horas de meditación, el grupo, que éramos más de 100 personas en ese momento, se generó una energía de felicidad. Todos queríamos danzar. Ella estaba en su silla de ruedas, porque iba en silla de ruedas, no podía ni siquiera caminar. Aplaudiendo, sonriendo, todos felices. Y observaba también, a la vez que disfrutaba, y pensaba, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿de dónde sale esta energía tan extraordinaria? Este entusiasmo que está dentro de todos nosotros. Estamos delante de una señora de 104 años, con un cuerpo que casi no se aguanta. Que diríamos en otras circunstancias, hay pobrecita, qué mayor que es, cuidémosla. Y está generando aquí algo, casi sin hablar, solo mirándonos. Y estamos todos bailando, celebrando, entusiasmados y llenos de energía. Entonces, os cuento este ejemplo, porque esto es lo que yo siento por servicio. El servicio, que ahora voy a comentar tres formas de servir, ¿no? El servicio verdadero, el servicio que no necesitas casi ni hablar. El servicio que no se sabe muy bien lo que estás haciendo, pero es el servicio que haces con tu estado. Daddy tenía un estado poderoso de conciencia, un estado espiritual de un máximo nivel, yo diría. Yo no he visto ningún ser humano en mi vida, con la energía, el poder, la espiritualidad, el silencio, la mirada que tenía Daddy. Entonces, tres formas de servir que conectaremos con este ejemplo que os he comentado. Primer servicio, y Daddy siempre nos lo decía, servir al ser, servirse a uno mismo. Y eso no significa hacer lo que te apetece, dejar que tus deseos te dominen, no. Es servir al alma, es decir, despertar tu alma. Dedicar tiempo para la espiritualidad. Sentarte a meditar. Sentarte a reflexionar. Sentarte a estudiar. Y digo sentarte porque es parar. Pero también mientras caminas y te mueves, ¿qué hay en tu mente? Atención a tu tiempo. Ser consciente del tiempo y cómo lo utilizas. Crear un estado. Tener ese hobby de crear tu estado interior, un estado de paz, un estado de estabilidad, un estado de equilibrio, un estado de amor. Porque todo lo que generas dentro de ti es lo que vas a transmitir a los demás. Sin ni siquiera hablar. O incluso hablando de otras cosas que pueden ser distintas a la paz. Pero transmites eso. Esto me ha pasado a mí. Yo no tengo el nivel de Daddy Yankee. Pero sí que me han pasado cosas curiosas porque estoy en ello. Trabajando en ello. Creando mi estado día a día. Haciendo ese esfuerzo. Hay días que va mejor. Días que no tanto. Pero recuerdo una vez una empresa trabajando, dando un curso de formación que no tenía nada que ver con la meditación, ni con el mindfulness, ni con la paz. Era de equipos. En fin, era otro tema. Y al final les pregunté, bueno, ¿qué os lleváis de aquí? De esta sesión de unas horas. Y me sorprendió que uno dice, me voy en paz. El otro dice, estoy tan tranquilo. Tu voz me calma. No, qué serenidad. Y yo digo, bueno, pero esto no era el tema que yo había tratado. Pero ahí me di cuenta que lo que tú trabajas dentro, la energía que tú acumulas dentro de ti, es lo que estás transmitiendo, incluso sin hablar de ello. Es decir, solo con tu estado, con tu presencia. Por lo tanto, el servicio al ser es el primer servicio. Es el servicio el más importante. Porque si no estamos bien nosotros, no podemos dar a los demás. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. La gente quiere ayudar a otros y está muerta de miedo por dentro, está insegura por dentro, está nerviosa por dentro, o está irritada por dentro, pero externamente hace aparentemente, ay, no sé qué, tal, disimulando. No, lo que está llegando es tu energía de dentro. Lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos no es calma o tranquilidad por mis palabras. Es el miedo o la inseguridad o la irritabilidad que tengo dentro. O les estoy transmitiendo la paz y la seguridad que tengo dentro. Transmitimos lo que llevamos dentro. Por lo tanto, el servicio al ser, dedicar tiempo de estudio, crear tu estado, es algo que pocos reconocen. Pero en realidad es lo más importante. Yo trabajo con muchas personas profesionales y también a nivel personal, y muy pocos, muy pocos hacen ese trabajo. Los pocos que se dan cuenta de la importancia y empiezan a trabajar con ellos mismos, se dan cuenta de la importancia de parar y dedicar tiempo a uno mismo, empiezan a cambiar sus vidas. El impacto en el trabajo es distinto. Incluso consiguen más eficiencia y efectividad en su trabajo. O sea, eso afecta a todo. Hemos de crear energía en nuestro interior. Hemos de crear la paz, el amor, la felicidad, la satisfacción, la plenitud, el equilibrio dentro. Crear esa experiencia. Y después viene el segundo servicio, que es servicio a los demás. Servicio a los demás para mí no es tanto ayudar. Ayudar a veces parece que te posicionas en una posición de superior y el otro es pobrecito, ¿no? Sino más bien yo hablo de cooperación, colaboración, ¿no? Cuando alguien necesita algo, colaboras con esa persona. Pero no solo alguien necesita algo como dinero o comida. Esas son las formas más generales de colaboración, más visibles. Sino colaborar en momentos de necesidad, a veces puede ser alguien no tiene la energía suficiente para afrontar un problema. Alguien tiene miedo ante las circunstancias. Entonces muchas veces no es necesario ni siquiera hablar, ni siquiera dar nada externo. Pero tu estado de nuevo, tu tranquilidad, tu equilibrio, está sirviendo a los demás y dándoles beneficio. Estás cooperando con tu presencia. Pero hay un nivel todavía más bonito, yo diría, o más poderoso también para servir a los demás. Y es cuando eres capaz, con tu actitud interior, con tu mirada interior, ver las cualidades de los demás. No ver sus defectos. Es decir, enfocarte en el potencial de los demás. Enfocarte en la belleza que hay dentro de cada uno de las personas. Incluso aunque sean personas que aparentemente se estén comportando mal. Por eso es el trabajo espiritual de primero verte a ti como un alma. Entender que como almas somos energía. Somos algo más que este personaje que representamos. Somos algo más que este cuerpo con el que se nos ve. Hay mucho más invisible que no vemos, pero que es más real que eso. Y cuando empezamos a sentir en la meditación y en la reflexión personal que somos almas, nos damos cuenta que la paz, el amor y la felicidad están en la esencia, están en el alma. No necesito buscarlo afuera. Por lo tanto, cuando yo empiezo a descubrirlo en mí, como decíamos antes, puedo mirar a los demás. Y a pesar de que estén actuando de forma negativa, a pesar de que su rol externo sea incluso algo destructivo, incluso diría. Pero cuando hemos trabajado la mirada espiritual, soy capaz de trascender eso. Mirar detrás de la imagen. Mirar detrás del personaje. Y ver al alma y saber que el alma sigue siendo un ser de paz. En el fondo busca la paz. En el fondo también tiene amor. Y digo en el fondo, porque es verdad, está en el fondo. Pero cuando tú miras al otro con esa mirada, y eres capaz de ver el fondo y lo que queda todavía de paz y amor, a veces queda muy poquito, estás despertando en el otro esas cualidades. Y personas que están actuando mal, o tal vez son destructivas o negativas, cuando reciben ese poquito de paz o de amor, y esa mirada distinta a la de los demás, que suele ser de odio, de rencor o de rechazo, se despierta en ellos la esperanza de que es verdad yo puedo cambiar. Y yo he visto cambios profundos cuando ha habido esa mirada de potencial, del beneficio. En psicología se le llama el efecto Pygmalion, que es mucho más psicológico y más sencillo, ¿no? Cuando yo veo las cualidades de alguien y veo el potencial que tiene, esa persona empieza a responder conmigo de una forma distinta. O sea, me responde a la forma como yo le veo. Por lo tanto, una forma de servir automática, inmediata y directa, es ver las cualidades en todos, ver el potencial en todos, ver las virtudes en todos. Así que, aquí os invito a hacer una reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi visión de los que están cerca de mí, de las personas con las que trabajo, convivo, me relaciono? No solo con los que a mí me gusta, sino con todos. Tengo una visión positiva hacia los que me gusta cómo actúan conmigo y tengo una visión negativa que es normal con los que no se comportan adecuadamente conmigo. Entonces, eso no es verdadero servicio. Volvemos al punto de antes, eso es un, una transacción. O sea, doy al que me da y no doy al que no me da. Verdadero servicio es que doy, como el sol. Está constantemente donando. No dice, a ti te doy porque te has portado bien, a ti no te doy porque te has portado mal. No. Doy a todos por igual. Ese es mi papel. Lo que tú hagas depende de ti. Ese es tu papel. Ese será tu retorno. Ese sea tu karma. Ese sea el impacto que tú tengas en tu vida. Pero, mi papel es dar. Entonces, no importa si hay personas que han hecho actos incluso destructivos o negativos. El acto no es, no hay que aceptarlo, claro que no. Y la justicia a veces, o la vida, se encargará de dar un retorno de eso. Y esa persona va a tener un nivel de sufrimiento por esas acciones. Pero, yo no tengo que ser juez de esa persona. Ese es el punto. Cuando tengo una actitud de servicio, puedo servir incluso a esas personas. Y darles la visión del alma. Darles la visión de la paz o del amor. Y eso les puede ayudar a transformarse. En realidad, si seguimos viéndoles como personas negativas o destructivas, está potenciando todavía más esa actitud. Así que, para realmente que el mundo sea un mundo mejor para todos, tenemos que ver a los demás desde ese punto de luz, de energía, desde su potencial, desde su belleza anterior. Trascender el papel, trascender su imagen, trascender su historia y entender que son parte también de nuestra familia, la familia universal. Y colaborar, colaborar con todos. Otra manera de servir es con nuestros buenos deseos en general, sin pensar en nadie, enviando esas vibraciones. Eso también llega. Y la tercera forma de servir es servir a la naturaleza. Es interesante como el ser humano en este momento, una gran mayoría de seres humanos solo toman de la naturaleza, solo se aprovechan de la naturaleza, porque la naturaleza es generosa, la naturaleza es la vida misma. Entonces, servir a la naturaleza significa apreciar la naturaleza, respetar la naturaleza, sentir todo lo que nos está dando y agradecer todo su valor, su generosidad, su altruismo, respetar la naturaleza. La naturaleza incluye los animales, las plantas, los diferentes elementos de la naturaleza. Darles amor, lo reciben, cuidarles, les llega. Entonces, podemos visualizar el aire y enviar nuestros buenos deseos al aire, gracias aire por la energía que nos das, al agua, qué maravilla, ¿no? Podemos beber, podemos ducharnos, podemos regar las plantas, el fuego, el calor que nos da vida, el sol y la tierra que nos da soporte, nos da los alimentos. Entonces, agradecer esos elementos, sentirlos, porque esos elementos de alguna forma también tienen un cierto nivel de vida, están como vivos y nos responden y nos ayudan también en nuestra vida cuando tenemos esa actitud de ser vivibles y no de tomar de ellos. cuidar a los animales también, darles amor, lo necesitan y las plantas, las plantas reciben la vibración y crecen mejor cuando reciben la vibración de amor y de buenos deseos y de paz. Estos están haciendo estudios en India, precisamente en Brahma Kumaris, que le llaman Yogi Farming, es granjas con yoga y son cultivos, grandes cultivos sin utilizar pesticidas ni químicos y todas las personas que trabajan meditan cada día por la mañana y por la tarde en los campos y llevan ya muchos años haciéndolo y están comprobando la diferencia de los productos con meditación y sin meditación y es impresionante verlo, yo lo he visto en vídeos y en fotos, productos mucho más grandes, más bonitos, más sabrosos cuando hay meditación, más pequeños, menos sabrosos cuando no hay meditación y lo están convirtiendo en un proyecto nacional para que en otros lugares los campesinos que tienen pocos recursos puedan con el yoga y la conexión con Dios, con el ser y con la vibración positiva generar cultivos mejores, o sea que es un ejemplo práctico de cómo la espiritualidad afecta a la naturaleza. Y para finalizar, podemos servir de tres maneras, podemos servir a todo esto, a nosotros, a los demás, la naturaleza, pero hay tres formas de que podemos utilizar de servicio. Servir con nuestras acciones y ahí es donde nuestro comportamiento, nuestras virtudes, nuestra manera de ser está sirviendo a los demás como un ejemplo. El fundador de Brahma Kumaris no decía cómo habían que hacer las cosas, sino las hacía y cuando las hacía los demás lo veían y le copiaban. Eso es servir con las acciones. Si quieres que otros hagan algo, hazlo tú primero y verás que después los demás se inspirarán. Y si no se inspiran o no quieren hacerlo, ya es su problema, pero tú les estás sirviendo con tu actitud y mostrando una actitud positiva, un comportamiento adecuado, una manera distinta. nuestras acciones revelan nuestras acciones revelan muchas cosas. Siguiente servicio es con las palabras. Es decir, nuestras palabras pueden transmitir perlas, pueden transmitir diamantes, pueden transmitir joyas de conocimiento, de entusiasmo, de motivación, de alegría, pueden elevar el espíritu de las personas, pueden dar luz, entendimiento, pueden dar claridad, pueden dar seguridad, pueden dar foco, tantas cosas. También nuestras palabras pueden destruir, pueden causar sufrimiento. Entonces, todos los días, todos, cualquiera de los que estáis escuchando, todos, sin excepción, hablamos mucho, utilizamos mucho las palabras. Constantemente estamos con alguien. Pues, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Ya no sólo qué dices, sino cómo lo dices. Muchas veces no nos damos cuenta en el cómo y el cómo genera sufrimiento. Esto es algo que yo he tenido que trabajar durante mucho tiempo, porque de alguna forma a veces tengo energía, tengo entusiasmo y se me escapa la forma de hablar con un poco de fuerza y hay personas más sensibles que lo perciben de una forma distinta y se sienten a lo mejor un poco afectadas. Bueno, pues también tengo que aprender a regular esa tensión, esa energía, a regular ese tono para que pueda dar beneficio a los demás. Y te das cuenta como la voz genera mucho beneficio también. tu voz puede dar beneficio, el tono y ya no sólo las palabras. Pero cuando tienes esa actitud de servicio empiezas a darte cuenta de que lo más bonito que puedes hacer con los demás es compartir conocimiento, compartir luz, compartir entendimiento, compartir un poco de algo que ayude al otro a entender la vida de una forma distinta, que pueda entender las situaciones que está viviendo desde perspectivas distintas, con percepciones diferentes, que pueda entenderse a sí mismo como un ser distinto al que cree que es. Y eso se hace con palabras, ¿no? Damos entendimiento, damos conocimiento. Es muy bonito servir con palabras. Las palabras nos ayudan a entender muchas cosas que si no, no entenderíamos. Y luego, tal vez, el más sutil, pero yo diría el más poderoso, el más incógnito, el más humilde y el más altruista es el servicio con la mente. Y este, muy pocas personas saben que puede existir, ni siquiera yo creo que saben que existe, pero nuestros pensamientos llegan a los demás, esto ya lo tengo comprobado. Nuestra energía positiva enviada a los demás les llega. Nuestros buenos deseos les llegan, nuestros sentimientos compasivos les llegan y no hace falta que lo digamos con palabras. Si lo generamos dentro y lo enviamos a las personas, eso les llega. Si decimos algo pero nuestros deseos, buenos deseos o sentimientos positivos no están ahí, sino al contrario, hay rencor o malestar, no llegan las palabras, llega el rencor o el malestar que está en nuestro corazón. Entonces, en cada momento puedo servir con la mente, puedo ir por la calle y pensando que seas feliz, que tengas éxito en tu vida, que vivas en paz, que conectes con Dios y esas vibraciones van llegando a los demás, entran de una forma sutil, no es que la otra persona escuche esas palabras, pero recibe una vibración distinta. En la meditación podemos enviar buenos deseos al mundo entero, sentir el mundo, sentir en nuestra conciencia que el mundo está conectado con nosotros en este momento, de hecho lo podéis hacer ahora al momento, y sentir que desde la mente envías esos buenos deseos, que te libres del sufrimiento, que experimentes felicidad, que vivas en paz, que te conectes con Dios, que tu vida sea una vida plena, que te liberes del sufrimiento. y esa vibración llega, es como una vibración llena de luz que disipa la vibración llena de oscuridad, del miedo, del dolor, del sufrimiento que estamos viendo ahora. Todo eso es como una nube negra oscura y con la meditación y nuestros buenos pensamientos podemos crear una luz blanca que apague y que disipe esa luz oscura. y con la mente puedes hablarle a alguien y decirle cosas bonitas y disculparte también si es alguien que está lejos y sientes que algo no ha funcionado bien y no puedes comunicarte de otra manera. O incluso si alguien ya no está en este plano físico y ha dejado su cuerpo, ha fallecido y ha quedado algo pendiente, puedes enviarle tus buenos deseos porque también les llega, también les llega. Yo creo en que el alma sigue su viaje y vuelve a reencarnar y vuelve a tomar vida. Mis padres, los dos fallecieron ya hace unos años. De tanto en tanto yo les envío mis buenos deseos y siento que les llegan y siento la alegría de enviarles mis buenos deseos y decirles que sigáis en paz, que seáis felices. Agradezco tanto todo lo que me disteis y me siento muy feliz de haber estado con vosotros y sé que estáis bien y os envío mis buenos deseos, que estéis en paz, que viváis felices y estoy convencido de que les llega. Entonces, con la mente podemos servir en cualquier momento. Podemos estar enfermos en la cama, pero con la mente podemos servir. Podemos tener limitaciones de espacio, de movimiento, como ahora en la pandemia, pero con la mente podemos servir. La reflexión aquí es en los tiempos que he estado recluido, en los tiempos que no podíamos salir, en los tiempos que he tenido que tal vez que estar más solo, aislado, me refiero físicamente, ¿qué he hecho? Esperaba de alguien, tenía expectativas de recibir, he buscado dónde tomar o por el contrario, he dedicado ese tiempo a donar con la mente. Nosotros hemos hecho el programa más amplio de meditaciones y de conferencias online de toda nuestra historia, diríamos. Precisamente empezó en la pandemia y precisamente empezamos cuando hubo el confinamiento más intenso y tantas personas recibieron beneficio, tantas personas. Pero quizá los que más recibimos beneficio fuimos nosotros, porque todo el día estábamos pensando en qué teníamos que hacer, enviar esos buenos deseos, enviar esa energía positiva. No tienes tiempo ya de pensar si estás solo o no estás solo. Sientes que estás donando, como decía antes, y el primero que se beneficia de esos pensamientos que está creando eres tú. Y ya para terminar, la conexión con Dios, con el Ser Supremo, con la Luz Suprema, como queráis llamarle, con el océano del amor, con el océano de la paz. Cuando entro en meditación, cuando empiezo a entender que yo soy algo más que en este personaje que represento, este rol que represento, esta estructura física en la que me muevo, empiezo a entender que soy un alma, que soy luz, que soy energía, que soy un ser consciente y desarrollo esta actitud de servicio y puedo donar con mi mente, donar con mis palabras, donar con mis acciones y que el propósito de la vida es servir, en meditación con esta actitud empiezo a conectar y a percibir que existe otro ser, una conciencia superior, que precisamente es un ser absolutamente altruista, absolutamente un servidor de todos nosotros, donándonos constantemente sus vibraciones de paz, sus vibraciones de amor, sus vibraciones de buenos deseos. Y cuando yo genero en mí ese estado, acordaros, el estado interno, empiezo a vibrar en esa vibración, empiezo a conectar y empiezo a entender y sentir que existe alguien que nos está ayudando constantemente. Pero cuando estamos desconectados, ni siquiera se nos ocurre que pueda existir alguien más, sino vivimos muy planos, solo existe lo que veo y lo que escucho y lo que toco. Eso es un plano muy plano, muy limitado. En la medida que sirves y das, en la medida que vas dentro de ti también y te sirves a ti para crear un estado espiritual, empiezas a conectar con otros niveles de conciencia. Y cuando conectas y empiezas a absorber la energía de Dios, el servicio se convierte en algo distinto. Y es lo que decía Daddy Yankee. Daddy Yankee nos decía, porque le decíamos, Daddy, ¿cómo no te cansas? Era incansable. Desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, había días que estaba todo el día donando, todo el día con gente, todo el día contribuyendo, todo el día ofreciéndose. A veces no tenía tiempo casi ni de comer, pero ella estaba feliz todos los días dando. Le decíamos, Daddy, ¿cómo mantienes esa energía? Incluso con tu cuerpo débil. Y ella nos decía, como muy humilde y muy sencilla, decía, es que yo no gasto mi energía. Decíamos, ¿cómo no gastas tu energía? Pero estás dando todo rato, estás hablando, estás moviendo, te estás dando energía a unos y a otros, estás motivando a la gente, estás utilizando energía. Dices, sí, pero yo no utilizo mi energía. Yo utilizo la energía de Dios. Yo todo momento intento estar conectada con Dios y recibir su energía y esa es la energía que comparto. Yo estoy dentro conectada con Dios y sintiendo su amor y eso es lo que comparto. Dice, lo que me queda a mí, me lo guardo para reponer el cuerpo, para arreglarlo. No gasto esa. Absorbo y doy, absorbo y doy. Y de esa manera te conviertes en un instrumento. En un instrumento que eres como un canal, que recibes esa energía y la compartes. No es tuya, la das. El impacto es mucho mayor. La transformación en los demás es mucho mayor. Pero sobre todo la transformación en ti es mucho mayor. Imagínate una corriente de energía positiva, espiritual, divina, que va pasando constantemente por ti. Claro, para eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar en el recuerdo de Dios. Tienes que recordarle con tu mente. Tienes que conectar. Tienes que crear una relación para que experimentes ese amor. Solo cuando hay una relación podemos experimentar amor. Y ese es el trabajo de un verdadero servidor. Servirse a sí mismo, entrar en silencio, conectar con su ser, conectar con las cualidades originales, la paz, el amor, la felicidad, la pureza. Y desde ahí conectar con Dios. En esa conexión absorber la energía. Y entonces compartirla con los demás. Tres movimientos. Primero hacia adentro. La mayor parte de la gente va hacia afuera. Luego no le gusta lo que ve. Va hacia adentro, enfadada. Y luego sube arriba a quejarse. Dios mío, ¿por qué haces esto? Esto es una injusticia. Pues el formato es distinto. Primer paso hacia adentro. Conexión contigo. Silencio. Conciencia del alma. Conexión con tus virtudes. Trabajo personal. Luego, en esa conciencia espiritual, puedes conectar con el ser espiritual, con el ser divino. Y en esa conexión hay un trasvase de energía también. Siempre que se conecta, hay energía. Y absorber esa energía. Y cuando estás lleno de esa energía, de amor, de paz, de felicidad, compartirla con el mundo, con los demás. Entonces el servicio se hace automático. Entonces te conviertes en un verdadero servidor altruista. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Y espero que os sea útil todo lo que hemos compartido. Y que os conviertáis también en un servidor verdadero y altruista. Om Shanti. Om Shanti. Gracias Enrique. Un placer escucharte como tú decías. Ya solo con la paz que nos has transmitido, al menos hablo por mí. Vamos. Todo el resto va solo. Miles, 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 miles de gracias por todo lo que has compartido. Cómo nos has inspirado desde esta sencillez con la cual has transmitido desde mi punto de vista esas verdades tan profundas. Y sobre todo las historias de Daddy Yankee. Me parecen muy inspiradoras. Así que de corazón muchas gracias por formar parte del festival. Siempre es un placer y un regalo para los oídos escucharte. Así que que nada, nos vemos en el siguiente evento. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos.